Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar este budín, bizcocho o panqué de calabaza muy fácil, rápido e ideal para compartir un momento en la cocina con los más chicos y festejar este Halloween. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a hacerlo. Vamos a necesitar una taza de azúcar, una taza de agua, esencia de vainilla, una taza de aceite neutro, puede ser maíz, girasol, una taza de puré de zapallo o calabaza, tres tazas de harina de trigo con dos cucharaditas de polvo para hornear, media taza de nuez picada, esto es opcional, lo pueden poner o no, es exactamente lo mismo y a gusto. Y como verán, esta receta no lleva huevos, así que es apta para veganos. Esta receta es fácil, no, facilísima. Miren cómo empezamos, vamos a poner en un bowl el aceite junto con el azúcar. Con un batidor de mano vamos a batir un poquito hasta ver que el azúcar se vaya desintegrando de a poquito, así de esta forma. Ya dejamos de lado el batidor, tengo una espátula de goma, vamos a agregar el puré de calabaza, como les digo, puede ser la redonda o la calabaza anco, que es exactamente igual. Y le vamos a agregar también una cucharadita más o menos de esencia de vainilla y vamos a seguir mezclando. Vamos a ir sumando la harina e intercalando con el agua. Agregamos un poquito de agua, seguimos mezclando. Y antes de agregar la última parte de la harina, le voy a poner una cucharada más o menos. Agregamos a las nueces y las voy a mezclar un poquito, esto es para que cuando las integremos no se vayan al fondo y queden bien distribuidas en toda la mezcla. Y ahora sí, incorporamos la última parte de harina, vamos a mezclar bien. Y ya que está la masa bien homogénea, miren, es una masa típica de pudding, no lleva huevos, pero la textura es exactamente lo mismo que si le hubiésemos puesto huevos. Así que ahora sí, vamos a sumar las nueces y vamos a integrarlas. Esta receta a mí se me ocurrió para Halloween porque la pueden hacer perfectamente con los chicos, como verán es súper sencilla, queda muy buena en serio. Así que ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos esta masa lista, es en mantecar y enharinar un molde de pudding inglés. Lo estoy haciendo con este spray, pero pueden hacerlo con la manteca y la harina como se usa tradicionalmente. Vamos a pasar la masa al molde, llenando únicamente las tres cuartas partes, porque esto con el polvo de hornear va a leudar. Y este pudding lo vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados hasta que esté dorado. Son más o menos 40 minutos, pero como cada horno es un mundo, cuando meten un palito y sale limpio, quiere decir que ya está listo. Bueno chicos, si el pudding ya salió del horno, por acá lo ven, ya se enfrió, así que ahora lo voy a desmoldar. Acá quedó bien esponjoso, con un lindo aroma. Así que ahora les voy a mostrar lo que voy a usar para decorarlo. Y para la decoración, que es totalmente opcional, voy a estar usando dos tazas aproximadamente de azúcar impalpable o glas, jugo de limón, colorante comestible negro, también naranja y unas gomitas en forma de rata. Para hacer el glaseado, le vamos a ir agregando jugo de limón al azúcar impalpable, de a poquito para no pasarnos. Ahí, y vamos a ir mezclando hasta formar una pasta. Una vez que logramos esta consistencia, que ustedes ven por acá, una especie de crema, que al mover el batidor sobre ella, podemos formar dibujos. Entonces, una vez que tenemos más o menos este punto, vamos a dividir la mezcla en tres partes. Una que va a ser la blanca, que va a ser la de mayor cantidad, y después dos más para colorearlas. Una de las mezclas la voy a pintar con colorante naranja, ahí con un palito escarbadiente. Vamos a ir formando un color. Y la otra parte del glaseado, lo vamos a pintar de color negro. Entonces, ahora vamos a bañar el budín con el glaseado color blanco. Acá quedó el budín glaseado completamente con el color blanco. Esto lo hice porque la masa es de color naranja. Entonces, si después le hacemos las líneas naranjas y negras, no se van a notar demasiado. Entonces, está bueno que tenga una base blanca para que se destaquen mucho más los otros colores. Así que ahora los vamos a dejar secar un poquito este glaseado, y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, y acá dejando volar un poco nuestra imaginación, le vamos a cruzar, a mí se me ocurrió, ¿no? Unas tiritas negras ahí con el tenedor, lo que es lo más fácil. ¿Ven? Así, como ustedes puedan. Y por encima le vamos a poner el color naranja. Le vamos a poner las ratas asquerosas, ahí pegadas en el azúcar todavía que está húmedo. Bueno chicos, y por acá les comparto una porción de budín. Ojalá que puedan llegar a ver lo esponjoso que está. La verdad, súper esponjoso, bien húmedo la calabaza hace eso. Así que espero que les haya gustado este video, que lo puedan hacer en compañía de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos. O solo, si quieren no le hacen la decoración que nosotros le hicimos para Halloween. Lo comen con un poquito de azúcar impalpable, espolvoreada, y queda riquísimo. Espero que les haya gustado este video. Si es así, les agradezco por dejarme un like, por compartirlo. Y si quieren se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!